A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras el anuncio, la hermana del jefe de gobierno llegó al Senado, en donde no logró el consenso para rendir protesta en el cargo. Fue la mañana de este 14 de diciembre, tras concluir su conferencia matutina, que el presidente López Obrador se reunió en privado con Berta Luján, Lenia Batres y Eréndira Cruz Villegas, quienes integraban la segunda terna que envió al Senado, pero fue rechazada. Lenia Batres es hermana del jefe de gobierno Martí Batres, y previo a ser ministra de la Corte, fue consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. También fue asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asesora de la Delegación Tlalpan, directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad, así como directora general jurídica de la Delegación Cuauhtémoc. Batres Guadarrama estudió Derecho en la Universidad Humanitas, además se especializó en Derecho Penal por la misma institución, y realizó una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.